El cambio climático ya está aquí. Sus impactos se sienten cada vez más. Se calcula que el verano pasado las olas de calor produjeron 4.700 muertes. 50 grandes incendios calcinaron 250.000 hectáreas. Un problema de seguridad que debe ser afrontado. Acelerando la reducción de emisiones y la economía verde. Pero también con medidas de adaptación. La ONU llama a los países a tomar medidas. En España contamos con el Plan Nacional de Adaptación. Pero la sociedad no está suficientemente involucrada. Necesitamos un amplio acuerdo país para la adaptación. Un amplio acuerdo social, intergeneracional e inclusivo. Con la participación de agentes económicos, sociales y ciudadanos. Pero también un acuerdo político. Un compromiso de todos los partidos políticos. Llamamos a todas las instituciones a buscar en todos los territorios consensos para la adaptación. El tiempo apremia. Es la hora de un esfuerzo común.